Hola a todos y bienvenidos al Boletín Escolar de Mayo de 2024. Queridos padrinos, yo soy Matías, le damos la bienvenida al Boletín Escolar. Y yo soy Emily, y estamos muy emocionados de compartir nuestros logros y actividades de este mes. Comenzamos con una noticia emocionante. Nuestra directora ejecutiva, Anita Martínez, participó en una entrevista de Radio Suceso para dar a conocer a nuestra institución e invitó a nuevos padrinos a unirse a la Fundación. Nuestros docentes participaron en una capacitación, temas de desarrollo y liberazgo, inteligencia emocional, así como rutas y protocolos con la editorial EdiNul. También tuvimos una visita muy especial. El equipo del Banco General Omiñahui nos brindó un desayuno nutritivo y compartimos juegos y reflexiones sobre la perseverancia. El Día de las Madres fue una celebración llena de amor en la Fundación Caminitos de Luz. Y no podemos olvidar la gran feria del pasado 11 de mayo. Gracias a todos por su presencia y por hacer de este evento un éxito total. También disfrutamos de una mañana llena de música e inspiración durante las charlas motivadoras gracias al maestro Jorge Luis Salazar. Todos cantamos y aprendimos sobre música. Realizamos una jornada de siembra de árboles. Tres equipos de familias, docentes y estudiantes nos unieron para cultivar un fruto más verde y sostenible. Cada árbol plantado representa un compromiso con la naturaleza. Celebramos también el Día de la Familia con bailes, coreografías, juegos y un emocionante bingo. Gracias a todas las familias por su participación y por hacer de este evento una maravillosa convivencia. Estamos muy orgullosos de Paula Alita, ex alumna de la Escuela María Truncati, quien se graduó el año pasado y ahora estudia en la Academia Militar General Miguel Iturralde. Esta semana Paula recibió un reconocimiento como comandante de su grado. La primera dama del Ecuador, la viña Balboznesi, nos honró con su visita, pudo conocer de cerca el trabajo de la fundación y compartió momentos especiales con todos nosotros. Felicitamos a nuestras compañeras Alejandra Pizuña, Dulce Romero y Bianca Reina, junto a la docente María Lazzanoval, por destacarse en la final del concurso Iberoamericano Informatrix 2024. Lograron oro virtual con su cortometraje a través de sus ojos. La semana de la creatividad y diversión fue toda una aventura para todos. Cada día estuvo lleno de emoción y creatividad. Los estudiantes de Inicial 2 exploraron la vocal I. Conmemoraron la batalla de Pichincha, decorando la bandera del Ecuador con la primera dama del Ecuador, la viña Balboznesi. Queremos agradecer a Rosana Costa por su generosa donación de vitamina nutricional de función para los niños de Inicial 2. Los estudiantes de Primero de Básica se convirtieron en doctores por un día, explorando el mundo de los oficios y profesiones. Los estudiantes de Segundo de Básica demostraron su creatividad al crear juguetes didácticos con la ayuda de sus padres como parte del proyecto Punto Verde. Participaron en el Play Summit de Reimbete de Puebo. Además, conmemoraron la batalla de Pichincha, aprendiendo la letra del himno nacional y destacando el significado de sus palabras. Los estudiantes de Cuarto de Básica compartieron sus sueños profesionales en el Día del Trabajador. Los estudiantes de Quinto de Básica realizaron una exposición sobre volcanes utilizando materiales reciclados. Incluso hicieron demostraciones de evoluciones volcánicas. Y para cerrar con nuestros compañeros de Séptimo de Básica, presentamos la obra de Teatro Blanca Nieves y Tenanitos. Para los más pequeños fue un momento mágico lleno de risas y diversiones. Gracias, padrinos, por ser parte de este emocionante mes. Hasta la próxima edición del Boletín Escolar Caminitos. Nos vemos el próximo mes con más noticias y actividades de la Fundación Caminitos. ¡Suscríbete al canal!